La empresa Oceanografía SADCB fue fundada en 1968 para proveer servicios de ingeniería marina a petróleos mexicanos. Fue creada por el ingeniero Amado Yañez Correa, bajo el nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía SADCB. La empresa es especialista en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos. Actualmente su flota está integrada por 38 embarcaciones que representan casi 71 toneladas de arqueo bruto y se encuentra en proceso de construcción de 8 embarcaciones diseñadas para operar en las diferentes actividades de la industria petrolera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.